A medida que avanza la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, se contratan empresas y personas de los municipios por donde pasa la obra. Nosotros actualmente nos encontramos adelantando trabajos en los municipios o en jurisdicción de los municipios de Puerto Boyacá y Cimitarra. Tenemos dos frentes de trabajo que hemos denominado Frente 1A, localizado en cercanías del casco urbano del municipio de Puerto Boyacá. Y el segundo frente pertenece al municipio de Cimitarra, justo lo iniciamos muy cerca al desvío de la vía principal que comunica el municipio de Puerto Berrío. En los municipios de Puerto Boyacá, Boyacá y Cimitarra, Santander, avanza la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 y avanza beneficiando las empresas y la mano de obra de la región. Tenemos contratos de prestación de servicios de transporte de materiales de construcción, que son particularmente las bolquetas, equipos alquilados. Tenemos contratada la empresa que hace los servicios de mantenimiento de las tuberías de hidrocarburos. El proceso de contratación es directo con las comunidades y los trámites son muy sencillos. Nosotros manejamos particularmente solicitudes directas a los directos comunales, directamente a la alcaldía, a las personas, a los gremios que conocemos, a las empresas locales grandes, con las que hemos establecido contacto a través de reuniones periódicas que hemos venido realizando, tanto más hoy en Cimitarra que en Puerto Boyacá, porque en Puerto Boyacá ya venimos trabajando hace más de un año, ya conocemos el ofrecimiento de mano de obra, de servicios locales. Entonces, en el momento de tener algún tipo de necesidad, recurrimos directamente a ellos y les solicitamos las respectivas ofertas para participar en el proyecto. Los frentes de obra se ubican según el avance de la construcción. En la medida que vamos avanzando, abrimos nuevos frentes de trabajo, la contratación del personal se hace con gente de la región. Trabajar con empresas y mano de obra local es una política en la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2. Trabajar con empresas y mano de obra locales.